Hola chicos, hola chicos, hola desea, estamos aquí en Outlast, en el maricón de Isa, capítulo número 9, lo habíamos dejado por aquí, creo yo que lo habíamos dejado por aquí, no me suena esto. ¿Qué? Ah bueno, sí, sí lo habíamos dejado aquí, ¿no? Vale, aquí tenía la batería, efectivamente, me cago en, quiero coger la puta batería, tío. Vale, joder. Es que esto no es jugar solo un día a la semana, tío, te olvidas las teclas. Eh, me acuerdo que habíamos bajado, y nos había matado el pavo aquel. Eh, ¿por qué escucho la música de mierda? Ah, vale, vale, ya me acuerdo, ya me acuerdo. Por aquí no podíamos subir. Efectivamente. Entonces, eh, voy a bajar por aquí. Teníamos que ir a encontrarnos con el reverendo este. Y la verdad, la verdad, no me acuerdo. Vale, aquí estaba el pavo este, ¿no? Vale. Eh, que me había matado la última vez. Así que venga, vamos a... arriba. Ya que por aquí no... Lo que no he visto es el ascensor, si puedo ir, ¿no? Y la verdad estoy un poquito... perdido, ¿eh? Coño. Este me da unos lagazos esta mierda, tío. A ver, por aquí no puedo salir, ¿no? Nope. Eh... Pues que no sé por dónde más puedo ir, tío. Oye, y si hago un salto de estos... A ver si hablo... Va a ser que no. Va a ser que no. Vamos a volver a intentar, porque ya sabéis que el parkour para mí no me va bien. ¡Upp! Ah, pues sí, mira. Aquí tengo la flechita ya. Venga, guardando. Y ahora hacia dónde pillamos. Pues por aquí. No hay más cojones. Vale, pues vamos por aquí. Eh. Vale, vale. Bueno, 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 bueno. Lo que hay aquí, ¿eh? Vamos a encender esto, si no, no vais a abrir una puta mierda. Vale, ya está con la pila tocando los cojones, la batería. Supongo que tendré que ir por ahí. Vale. Vale, aquí no... La tolva de la lavandería necesita tres fusibles. Joder, tío. Tengo que encontrar tres fusibles, claro. Vamos a ir cargando ya. Y me quedan dos baterías. Cago en la puta. La madre que os parió. Un saludo a Mr. Danieco, que le encanta verme sufrir. ¿Eh? ¿Eh, Danieco? ¿Eh? Te mola, ¿no? Y un saludo para todo Kiski. Ahora vamos a ir por este lado. Me voy a perder, que ya me conozco. Venga, whoop. Ale, whoop. Mira, aquí tenemos dos baterías, de puta madre. Eh. ¿Quién es ese, tío? No me toquen los huevos. ¡No! Ya empezamos, ya empezamos. Ya empezamos, ya empezamos. Si no lo sabes, me estoy cagando en tu puta madre. No me sigue, ¿no? Ahí está. ¡No, no, 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 no! Tú aquí no saltas, ¿no? Vale, parece que ya se ha ido. ¡Joder! Me estoy cagando en tu madre, ¿eh? A ver, vamos a ir por aquí, a ver. Ah, mira, aquí tengo para esconderme, vale. Vale, 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 vale. Bueno, también me puedo meter ahí, que total ahí no me ve. ¿Y ahora por dónde era, tío? Por aquí. Me cago en la puta batería en su puta madre. Venga, esa, venga, esa. Como que escucho que está detrás mía. Hostia, ahí está. Me voy a arcar la pila ahora, lo siento. No vais a ver nada, yo tampoco. Ahí viene. ¡No, no, no! Lárgate de aquí, lárgate de aquí. Vale. Vale, que hay un fusible. De puta madre. Venga un fusible de aquí, seguramente el otro debe estar allá. ¡Uy! ¡No, no, no, no! Me cago en tu fruta madre, ¿eh? ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! Vale, tengo que ir hacia ese lado. Por aquí no me puedo meter, ¿verdad? No. Escaleras hacia allí, vale. Voy a venir por aquí. Por aquí creo que voy... Vale, ya. Por aquí no. El susto me dio. Me cago en la puta. ¡Hostia! ¡No! ¡No, no, no! ¡Sal de ahí! Empezamos ya. Me cago en la puta. Está cagando la pila. ¡No! ¡Entra! Aquí no puedes entrar, maricón. Pfff, quedan tres pilas, tío. Tengo que... Y es que... Ahí está el pavo y del machete ese. Me cago en su puta madre. ¿Eh? Vamos a ver si puedo salir ya. ¡Mierda, mierda! Faltaría. Joder, tío. ¡No! Venga, métete aquí, desea. Rápido. Así no de una mierda. Ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está, ahí lo está. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Venga, pírate, pírate. Ya se va, se va, se va, se va, se va. No sé por qué me da que me va a costar esto un huevo, ¿eh? Venga, diez minutos, llevamos ya. Y no he hecho absolutamente a nada. ¡Me cago en tu puta madre! ¡Joder! Estoy gastando la puta pila por ti, hijo de puta. Tío, no podría haber luz, tío. Buah, ya tiro la puerta. A ver, lo que puedo hacer es ir hasta allí. Y a ver si el pavo este me hace algo, tío. Si me da o no, porque si no, no vamos a salir de aquí. A ver, mientras yo no me meta con él... ¿No? Venga, tío, yo no me meto contigo. Y tú conmigo tampoco, ¿vale? Venga. Y me falta un fusible, tío. Vale, todo cerrado. Venga, que ahora voy a tener los dos detrás mía. Me cago en la puta. A ver. Uno. Dos. Y me falta uno, tío. No sé por qué me meto aquí, la verdad. No, la verdad no sé por qué me meto aquí. Sal, sal de ahí. Me cago en tu puta madre. Mierda, la pila, la pila. Me cago en la puta. No, 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 no. Hijo de puta. Venga, hay que ahorrar. ¡No, no, 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 no! No veo, no veo, no veo, no veo. Salta. ¡Wow! ¡Puf! Dani, he de estar disfrutando como una puta cerda, ¿verdad? Me cago en la puta. Es que ahora ya no sé por dónde tirar, porque es que no tengo por dónde ir. A ver, voy a venir por aquí otra vez. Bueno, tengo... No, aquí no tengo nada. Joder, me cago en tu putísima madre. A ver, por aquí no puedo ir. Por aquí, lógicamente, tampoco. Hola, buenas. ¿Por la chimenea? Así a lo... ¿A lo cómo se llama? ¿A lo internado? Bueno, creo que no va a haber nada. Hostia, me falta una, tío. Mira, aquí me puedo esconder. Por si veo el ojoputa ese. A ver, aquí nada, ¿no? No, negativo. Lo que puedo ir es hacia atrás. Porque por aquí no... Es que ya no puedo ir a ningún lado. A no ser que me haya dejado algo aquí. Mierda, ya estamos con la batería. Me cago en su putísima... Ah, mira, puedo cerrar la puerta, tío. Y empujar esta mierda, ¿no? Vale, pero... Lo que no sé es por qué hago esto, sinceramente. Si no, no puedo salir. No, pero por intentarlo... A ver, por aquí no puedo salir. A ver qué te ha pasado. Me queda una batería nada más, tío. ¿Me pones o no lo que voy a hacer? Eh, aquí hay algo. Hostia, acabo de pasar por aquí y no la he visto, tío. Oye, ¿no puedo salir por la escal... La... No. Bueno, voy a tener que abrir. Perdón. Pues no sé, no sé. No tengo ni la más pajolera idea que tengo que hacer, tío. Voy a dar la vuelta atrás a ver si... A ver si de casualidad no... No, no me estoy dejando algo. Vale, por aquí no puedo ir. Por aquí tampoco puedo ir. Aquí no hay ningún fusible, ¿no? A ver, aquí... Sé que me puedo ocultar. Vale. Y la verdad... No sé por dónde ir. Tendré que dar la vuelta y... Creo que había más por dónde ir, por ahí, ¿no? Oye, ¿el otro pago dónde se metió, tío? A ver, pues solo me queda ir por aquí. Mierda, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. No, 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 no. Bueno, esas puertas no sé si pueden abrirlas. Tengo ya la... ¡Pasa! O sea, venir por aquí... A ver, espera que se vaya y voy a ver lo de aquellas puertas. Si no puedo, pues... Ah, mira, tengo por aquí entrada, ¿no? Vale, qué tonto soy, tío. En serio. Vale, otra batería. Vale, cerrada. Ah, pues otro fusible debe estar aquí, seguro. Voy a cerrar aquí, que no me fío un puto pelo. Ahora te imaginas que está aquí dentro el pavo, tío. Y la cagamos, pero bien. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Aquí está el fusible. Bien. Tengo un poquito masocas en este juego, ¿no? Venga, vamos a quitar... Hay que me picar. Venga, vamos a quitar esto y vamos a poner el último fusible. Y a ver qué pasa. Va, venga, tengo tres pilas todavía. Y de tiempo vamos bien. Venga, último fusible. Ya está, venga. Dame la llave. ¡Eh! ¡No! ¿Pero qué me dices, tío? ¿Y ahora? ¿Y ahora qué hago, tío? Hay una puta escalera o algo por ahí. A recargar, venga. ¿Y ahora cómo coño salgo de aquí? Nada, voy a tener que ir... Espera que me apriete aquí un poco. ¡Oh, la gorrilla! Bueno, pues nada. Pues no, tío. No puedo... Es que ya no puedo ir por ningún lado. A ver. Solo me queda ir por aquí. Ahí está el otro imbécil. Eh... Vale, ¿y ahora? ¿Cómo cojones salgo de aquí? ¿Eh? ¿Qué me pone ahí? Necesito una llave, tío. Pero la llave está... Esto no tenía abierto, sí. Ah, bueno, sí. Que fue donde me dijo el otro, vale. Pero aquí vuelvo al mismo sitio, ¿no? Sí. Puf, tengo para dejarle la idea, tío. Ah, bueno. A ver si yendo abajo, que se cayó el pavo. ¡No! ¡No! No tendré que volver a repetir todo de nuevo, ¿no? Que fail, tío. Ah, no. Vale. Bueno, pues venga. Pues mejor para mí. Vale, es por aquí. Ahora era por aquí. Vale, venga. Y ahora seguramente la llave la tengo aquí. O por aquí está el cuerpo. O no. O sea, en serio, tío. Por aquí no puedo ir, ¿no? No. Eh... Tío, no tengo ni pa' joler la idea ahora, ¿eh? Está aquí, coño. No, aquí hay una pila. Sí, por aquí es donde cojones bajó el pavo este. Es que ya pasé por aquí. Vamos a ver por aquí. Ah, está aquí, coño. Mierda. Vale. ¡Hombre! ¡Joder! Y ahora... Otra vez para arriba. ¿Qué? Ya estamos, ya estamos, ya estamos. Ya estamos. Que no sé ni por dónde tengo que ir, por aquí. ¡Yup! Ahora, jodete, hijo de puta. ¡Jodete! Vale. Bueno, venga, vamos. Venga, 22 minutos, chicos. Venga, ahora hay que saltar hasta allí. ¡Yupá! Que te metes una hostia, ¿no? Sigue la sangre, vale. Vale, pila. Y pila. Es una cámara rota, tío. Por aquí, ¿no? Bueno, tengo mis dudas. Sigo la sangre que es por aquí. Pero, dejadme de ver que hay por aquí. Que si puedo ir por aquí es por algo. Venga, para agarrar una batería, una pila, o como coño le llaméis. Y ahora, pues, por aquí. ¡Ay! Ya sé quién es, tío. Ya voy a tener que saltar para ahí, seguro. Vamos a poner así, sin luz. Que da más intriga, la mierda esta. ¡Ale, up! ¡Hostia! ¿Qué ha pasado? ¿Qué cojones ha pasado, tío? Mierda. Pues nada. Venga, otra batería. Uy, aquí tengo camas. Será para esconderme. Seguro. Eh... What the fuck? Eh, what? Sí me puedo esconder, sí. Pero... Tendré que abrir la puerta primero, ¿no? Pues no. Y saltar ahí no puedo, tío. Esto está cerrado. Ah, puedo subir aquí, mira. Y aquí. No. Ah, vale. Ahí, vale, vale, vale. A ver, up. Up. No. Tío, estoy viendo... Yo no veo algo aquí, ¿eh? A ver, up. A ver, ¿dónde tengo que subir, tío? A ver, ahí no puedo. Aquí. ¡Coño! ¡Coño! Vale, aquí. Vale, aquí me caí antes, ¿no? Vale, viene por ahí. Ah, tengo que subir la sangre, tío. Está aquí, vale. Eso tiene pinta de volverse a caer, tío. Vale, aquí hay una puerta. Y no veo nada. Vale, esta está cerrada. Vale, documentos. Aquí ahora mismo los leo. One second. Y ahora... Eh... What the fuck? Ah, bueno, tengo ahí un... Vale. ¡Hostia! Uf, uf, uf. Es que no tengo rastro de sangre, tío. Me voy a ir por aquí. Vale, por aquí. Solo dejando de asegurarme de que por aquí no hay nada. Miente. O mentira. Vale, he tomado notas. Vale, por aquí. Ah. Y ahora por aquí. Tu puta madre. A ver, voy a aprovechar. Vamos a leer notas. Mentiras. Reconozco la caligrafía. El padre Martín asinó a un hombre en este lugar. Las mentiras de las que hablan son todos los expedientes que han desaparecido. Los hechos. ¿Los registros? Este material parece pertenecer a una agencia gubernamental. Y debe tener 30 años o incluso más. Empiezo a pensar que M.Cultra. Compañía, control mental, zumbido, no cesa. Que estás loco tuya también. Documentos. Me prometiste un jardín de rosas. Dime tu nombre. Y te haré reina en un país de rosas. No, un jardín, perdón. A ver, ¿cómo es posible que no recuerde el origen de estos cortes? Me duele muchísimo. Y eso que ya he pasado varios días. El doctor Newhouse dice que es culpa mía. Que mi subconsciente se resiste a la hipnoterapia. Sin embargo, tengo tantas ganas de curarme que no entiendo cómo podría estar haciéndome esto a mí misma. El doctor Newhouse dice que es otro de los síntomas de la histeria que causa el dormitorio. Pobre Bruce, estoy sufriendo tanto por mi culpa. Mira, leerlo vosotros. Bueno, pues nada. Ah, ¿por aquí? A ver. ¡Hostia! No, no, no. Los gemelos no, tío. No. ¿Y dónde cojones me voy a esconder? ¿Aquí? Cago en los gemelos, tío. Y en su putísima madre. Ahí vienen, ahí vienen. No, 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 no. Creo que se te ve todo ahí el pinganillo. ¡Uy, qué rico! Voy a cargar la batería. Salimos. Y van ahí. Si nos matan, pues lo dejamos ahí. Venga. Vamos por aquí. Voy a cerrar la puerta. Vale, esto está cerrado. Corre ese A como un puto poseso. Vale, aquí tengo camas. Vale, aquí si es guardando es que es por aquí, fijo. Lo que no sé es si por aquí... No, no tengo otro lado por donde ir. Así que me voy por aquí. Así, tal cual. ¡Yup! Vale, ahora por... Está ahí el cura, tío. ¡Curar! Vale, pues vamos por aquí. Que imagino que ha de ser por aquí. Lo que no sé muy bien ahora... Ah, vale, voy por aquí. Vale. Vale, and now... A jump. A ver. Hacemos un parkour. ¡Hostia, la cámara! ¡No, no, 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 no! ¡No! A mamarla. A mamarla, señores. A mamarla. A mamar... Ahora sí que... A mamarla, tío. What the fucking... Me cago en... ¿Y ahora qué hago, tío? ¿Voy a por la cámara o qué? Me da que sí, eh. Me da que sí. Voy a tener que ir por ella, tío. Me cago en su putísima madre. Bueno, vamos allá. ¿Y ahora cómo voy allá abajo, tío? Os pongo... Que podré ir por aquí. Puff. La que me va a esperar aquí, tío. Y aquí ya estuve, ¿no? Bueno, aquí no creo que esté. Estas son las duchas de... De los gemelos, tío. Vale, pero... ¿Cómo salgo de aquí? Que si necesito la cámara para andar... A ver. A mí algo me... Ah, por aquí. Qué considerados, tío. Me ponen luz. Me gusta... Hostia, me cago en tu puta madre, chaval. Buah. Esto no es mi cámara, ¿no? Eh. Hello. Hello. Un besito. A ver. A ver, aquí, 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 aquí. Aquí, aquí cerro la puerta, ¿no? Bueno, ya que estamos, cerramos esto. A ver, ¿por qué no puedo pasar? Vale. ¿Dónde está? Eh. Mi videocámara. Por aquí es por donde viene, ¿no? O vino por aquí. No. Jesús... Aquí está, vale. Pero dame la cámara, tío. ¿Cómo co...? Ahí está. Bien. Bien. Pues nada, chico, lo vamos a dejar. Aquí llevamos 34 minutos grabando. Y yo creo que ya vamos dejando... ¡Hostia, me cago en tu puta madre! Me cago en... Salta, salta. ¡No, no, 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 no! ¡No! Parco gilipollas dando vueltas, tío. ¿Por aquí? Corre esa, corre, 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 corre. Cierra la puerta. ¡No, no, 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 no! Cierra la puerta esa. Vale. Una cama para esconderme no hay, ¿no? Venga, por aquí, por aquí. ¿Por aquí? Aquí no me puedo esconder, ¿no? Me cago en la puta. ¿Usted por dónde cojones entré? Ah, por aquí. Voy a cambiar la batería. ¡Hostia, me cago en tu puta madre! ¡Qué susto me dio, tío! ¡Ey, no, 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 no! ¡No! ¡Nope! No sé, no sé dónde voy, tío. Me cago en tu puta... Aquí volví a... Joder, aquí volví a donde antes. Me cago en... Bueno, pues si me matan... Ah, me cago en la puta, tío. Puto juego de mierda. Me estoy cagando en tu puta madre. ¡Salta! Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y no... ¡No, no, no, no! Voy a ir a ningún lado. Tío, no sé ni por dónde ir. ¡Venga, aquí! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Resiste desear, es un superviviente. Joder, lo he demostrado en Minecraft miles de veces. Venga, salta por aquí. Oye, pero los hijos de puta de esto, muchos saltan también, tío. A ver, pero vamos a ver. No había tres pavos siguiéndome, porque tengo a uno solo. Tío, bajo esta presión no puedo, ¿eh? Hop, hop. No, aquí vuelvo a los baños, tío. Me cago en... Pero voy a dejar que entre. Vale, vente. Vente por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Me cago en tu puta madre. ¡No, no, no! No tengo salida. No, fuera. Salta de sea. Tío, no me acuerdo por dónde vine, tío. No, aquí vuelvo, ¿no? Espera, espera un segundo, espera un segundo. ¡Pera! No, por aquí no puedo ir tampoco. Espera. Espera, dadme una tregua, coño. No. A ver, te esquivo, te esquivo. Me vais a dar, me vais a dar. Ala, muerto. De sea, muerto, tío. Pues mira, nada, chicos. A tomar por el culo lo voy a dejar aquí, porque ya no... Ya no sé... Tengo que ver para atrás, tío, por dónde me he metido. Vale, aquí está la cámara. Lo voy a dejar tal que aquí. Y nada, chicos, espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Venga, chao, chao.